No mames Aquaman, ¿tú intentaste volar? Lo que pasa es que debajo del mar, todo básicamente estamos volando. Y pues, supongo que se me olvidó que estaba aquí en la superficie de la tierra. Pero pues ya, X. ¡Ey, escuchen todos! ¡El naco de Aquaman intentó volar! ¡Neta! ¿A poco sí? Te la volaste, Guado. ¡Ya párale, ojete! ¡Soy el rey del mar! ¡Déjenme jodero, entonces! ¿Qué? ¡Nos freirás con tu visión de calor! ¿Quién es el hombre más veloz de la tierra? Lo decidiremos con una carrera alrededor del mundo. Está muy hermoso aquí arriba. ¿Sabes? Yo solía tenerle miedo a las alturas. ¡Detente ahí! ¡No hables del pasado! ¡O tendré que cobrarte por cargar todo tu equipaje! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Lex doutor mató a esa mujer! ¡Tú salvaste mi vida! ¡Tonterías! ¡Yo no saqué tu birria! ¿Qué? Una bola atorada Quisiera presentarles al nuevo miembro El misterioso Spectred Oye, hacer el truco de la capa es mi estilo Yo soy la noche ¡Tú no lo inventaste, Bruce! ¡Colquiera puede! ¡Soy un visitante de otro planeta! ¡Témame! ¡Témame poder! ¡Oculto desde las profundidades! ¡Los observaré! ¡La justicia amazónica! ¡Guarda! ¡El mal no escapará de los ojos del halcón! ¡Mírenme! ¡Soy tan rápido! ¡Aburrido! Siempre tienes que arruinarlo todo ¿Ah? Bruce, ¿no quieres reunirte con nosotros? No hay necesidad de ocultarse en las sombras Estoy bien ¡Ah! ¡Descuiden! ¡Él hace eso cuando tiene gases! ¡Di! ¡No! Últimamente tiene muchos gases Antes de que cierre el video ¡Hay alguien que no se ha suscrito al canal! ¿Alguien más? ¿Hay otro? ¿Te�� ¿Cómo se acaba? ¿Alguien más? ¡Cálló! ¡Gracias!